Chico y chico y chico y no es bobo y papatamos Chico y chico y dog De mof veda de guau De guau, to guau, de mof veda Chico y chico y dog Ticktock, ticktock, ticktock Es ni Chico y chico y dog The snakes veda de guau De guau, to two The snakes veda de guau Hey de guau, dichtock, ticktock, ticktock, ticktock The squirrel Chico y chico y dog The squirrel veda de guau De guau, to three de refri los redonc que y que y que y que tic 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 1,2,1 tic 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 tib Amonkey Tic-tac, 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 tic-tac Es que papatamos Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!